¡No, no sé si no te cojó una agua! ¡Se fue la luz! ¡Se fue la luz! ¡Ay, coño, míralo ahora! ¡Mira cómo se bajó ahora! ¡Y qué fue! y por qué lo quitaste después de ahí todas son réplicas vete de mi casa sigue ahí sigue buscándole problemas a mujer hay la creta coño señor ustedes pusieron esta mujer melancólica aquí está esta mujer orinando la sangre dice que quiere romo una mujer que no bebe oye déjale estar dando mierda quien quiere romo quien quiere romo yo no...